Hola gente, ¿qué tal? Ya estoy por aquí otra vez. Hoy visitamos un pueblo que tiene mucha historia, tienes hasta sierra propia. Hoy visitamos Alcaraz. Bienvenidos a Doblando Curvas. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! El pueblo que visitamos hoy se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Tan solo tendremos que buscar en el mapa Alcaraz. Una vez ya hemos llegado a Alcaraz, antes de visitar el pueblo, nos vamos a alejar solo un poco por la carretera A23, que nos lleva junto al río Alcaraz hacia Los Batanes. Nos encontramos a tan solo 3 kilómetros del núcleo de población de lo que es el pueblo de Alcaraz. Aquí empieza una microreserva, justo aquí detrás, una microreserva natural que se llama La Molata y Los Batanes. Aquí se juntan 3 ríos, el río de la Mesta, el río del Escorial y el río de Alcaraz. Esto concretamente se llama Salto del Caballo o Cascada del Batán. Salto del Caballo o Cascada del Caballo. Salto del Caballo o Cascada del Caballo. Salto del Caballo o Cascada del Caballo. De regreso a Alcaraz nos encontramos con las ruinas del acueducto del que hoy tan solo permanecen en pie unos pilares y un arco completo. Se encuentra al pie del castillo del siglo X en el cerro de San Cristóbal, del que a día de hoy permanecen algunos vestigios. Salto del Caballo o Cascada 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 del Cab We keep playing games Can't go separate ways Break up all the same Well, we fell apart just in time Ooh, you say at least it was worth a try At least it was worth a try At least it was worth a try We keep playing games Alcaraz es un pueblo con mucha y muy importante historia Tan solo en la Plaza Mayor podemos encontrar la famosa Torre del Tardón, la Lonja de Santo Domingo, la de Regatería y la de La Lorí, que actualmente es el Ayuntamiento. A un lado de la plaza también podemos ver la Iglesia de la Santísima Iglesia. Obra del arquitecto Andrés de Vandelvira, del que se rinde tributo con un busto frente a la portada principal. At least it was worth a try. At least it was worth a try. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Dejamos Alcaraz para acoger la carretera comarcal 3216 que nos lleva por Vianos y Paterna del Madera hasta Bogarra. Esta es una carretera de montaña que nos ofrece unas bonitas vistas de la sierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!